Hola hola, True Seekers, True Seekers Hoy les vengo a hablar de algo muy muy importante Son los 7 hábitos, los cuales uno sigue para tener una vida exitosa, full de magia ¿Verdad? Siempre activo, siempre feliz, siempre haciendo su mazucamba, bien sabroso, con facilidad durante el día ¿Verdad? Pasar día a día como un rey, una reina, dioses o diosas ¿Verdad? ¿Están listos? ¿Están listos para eso? Son 7, son muy importantes, True Seekers Este, denle like ahí, si les gusta la verdad, la cosa ¿Están listos ahí? Bueno, se viene ahí con todo Uff Ah, papá, vámonos Este, bueno Ok, estamos listos, vámonos para esa La primera regla del día Debería de ser, este, bueno, para tener una vida excelente, full de magia Y vivir feliz todo el tiempo, todos los días Bueno, primero lo primero, regla número uno True Seekers La regla número uno viene siendo dormir Dormir, este, sin estar enojado O estar bravo, ¿verdad? Y tampoco despertar Estando bravo Porque, ¿qué es lo que pasa, True Seekers? Este tipo de Esta, esta regla Siempre, siempre inicia el día Y termina el día estando feliz, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, intentar no dormir Sin Sin enojos, sin preocupaciones, nada Pues porque el día siguiente ¿Verdad? Siempre Siempre, siempre es el empezar De un nuevo día Es algo que Cualquier preocupación Cualquier problema que se haya tenido en el pasado Ya se deja en el pasado Es como en el pasado Día de ayer, ¿verdad? Se deja en el periódico de ayer, papá Ya, eso es Historia del pasado Se deja ahí ya La idea es Dormir tranquilo ¿Verdad? Dormir tranquila Y amanecer fresco Bien sabroso Y empezar el día Al pie de la letra Este Se sugiere también Hacer caminatas durante el día O por ejemplo Bueno, yo me estoy tomando Mis meditaciones Temprano Temprano En la mañana Me edito una hora Me centralizo Me olvido del pasado Me enfoco De lo que es el ahorita ¿Verdad? Es muy importante Esa pues Lo vea sabroso Empezar su día a día Como debe de ser Bien sabroso Este Y vivir feliz Tranquilo ¿Ok? Jeje Ah bueno Se de fuerte Se de ya Esa es la primera regla Uff La de las estrellas Los reyes Ya la reina Ok Este Eh bueno Ya bueno Ya con la primera regla A un lado La base Llega la segunda La segunda regla True Seekers Están listos Jeje Esta regla También es muy muy importante Después porque Esa No Nos enriquece La vida A nosotros ¿Verdad? Nos enriquece Te enriquece la vida Ok Y la forma De enriquecer Nuestra vida Es De enriquecer La vida De otras personas Ok La idea es No estar esperando Eh En un trabajo De que De que dinero Puedo obtener ¿Verdad? No esperar ser rico Cuando no estás dando Algo a cambio ¿Verdad? Muy muy importante La idea es Proveer algo de valor Para que Un futuro Se te regrese Ese valor ¿Verdad? Y la gente Alrededor Son las claves Son las Son las Eh O sea Mientras más valor Das a la gente Mientras más gente Le das ese valor De importancia De amor Con Con caridad Con tranquilidad Sereno Este Con gusto ¿Verdad? Más se multiplica El valor La riqueza Que se retorna ¿Entendéis? Una regla Muy importante Porque O sea Te va a dar La riqueza La riqueza Que se le da Al universo Todo aquel Que habita En el Se regresa Se multiplica ¿Verdad? El doble Triple La 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 Millona De veces ¿Verdad? Un millón De veces Se multiplica ¡Pum! Muy importante True Seekers Porque hace Ese Ese cambio Que Que Fortalece La vida De forma Mágica ¿Ok? Allá Palabras Ciertas ¿Ok? Muy importante Bueno Ok Yo teniendo Esas reglas Al lado ¿Verdad? La tercera Regla True Seekers La tercera Regla Equivale A mantener Una Una limpieza Del cuerpo Total Y No solo Eso Sino que Mantiene Un control Completo Se trata De No beber Alcohol Sino Bebe agua En vez de Beber alcohol Bebe agua ¿Ok? ¿Y qué es lo que Que es lo que Vengo diciendo Con esto True Seekers Que Ok Yo no estoy Diciendo Que Este Termina De Cortar El alcohol Completamente Y así Asado ¿Qué es lo que Pasa? La idea Es De Mantener ¿Verdad? La salud Limpia Un cuerpo Limpio Un templo Limpio True Seekers De no beber Alcohol Pues porque Pues porque O sea Le voy a Aplicar Como Yo hacía Antes En En mi pasado ¿No? En mi experiencia Resulta ser True Seekers Que yo antes Iba para Fiestas Yo antes Este Me ponía a tomar Mi cerveza Mi cuestión Había hasta Gente que Toma 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 Hasta Terminar Rascado Terminar Borracho Verdad Perder El control Completamente Estar Completamente Ebrio ¿Verdad? Y a uno No podía Este Mantener El equilibrio La conciencia La conciencia Que es lo más Importante Del cuerpo True Seekers Pues porque Con la conciencia O yo no Tiene una capacidad De ser ¿Ok? Sin la conciencia Solo somos Humanos Como otro animal Más ¿Me entiendes? La idea es de ser Conscientes Pues porque Con eso Tenemos la habilidad El don De ser Humano True Seekers Muy importante Yo tampoco Estoy diciendo Este Cortarlo Completamente Porque o sea Uno puede Tomarse una Una Así De vez en cuando Pues Tienes una reunión ¿Verdad? Este Baja Vas a hacer Una discusión Una cosa De repente Un vinito De repente Una cerveza Y ya Pues o sea La idea es Mantener el control De la naturaleza alta Sobre la naturaleza baja Que viene siendo La mente Ok El control mental Ok Mantener limpio El templo Toma agua Toma agua Muchisimo mejor Todavía Se mantiene El cuerpo Sano Activo ¿Verdad? El cuerpo Funciona regular Como debería Bueno Como le vengo diciendo Palabra cierta Ok Y bueno Entonces True Seekers Muy muy importante Esa Mantener el cuerpo Limpio Pues porque De esa forma Ya es mucho mucho más fácil De poder Este Tener el nivel De conciencia ¿Verdad? Necesaria Para poder cumplir Para poder llegar A ese nivel De conciencia De lo que queremos ser En un futuro Fuerte esa Déjame decir eso De nuevo La idea es Mantener Una conciencia ¿Verdad? Que necesitas La cual Te permita En un futuro De llegar a ser Tener la conciencia De esa persona Que tú quieres ser Tanto en el futuro ¿Verdad? Fuerte esa True Seekers Fuerte esa Bueno Este Pa' ver Bueno Número 4 True Seekers Este Ok Este sí Yo sé Que es un poco Difícil Sobre todo Para los latinos De hoy en día Pero vale la pena Si es por cierto Que viene siendo Mejor Mejor cortar Los fines de semana Para tener Un Un verano Largo Que no se pueda Ni olvidar Ok ¿Qué quiero decir Con esto True Seekers? Que Antes Uno estaba Pasándola Bueno Yo por lo menos En mi caso Yo estaba Antes Yo estaba Antes En Fin de semana Puro en Que si En discoteca O en bar Tomando Vainas Hoy es el fin de semana Eh Empecé a celebrar Cualquier cosa ¿Verdad? Tomando así Con los panas Palabra cierta Este Tomando Y Después llega el lunes Ah Ya no hay plata Oh Ya no hay dinero Ya no hay dinero Para hacer inversión X Esto X Cosas No Muy Muy Importante Esa True Seekers Porque O sea Que Prefieren Tener Un fin de semana Corto ¿Verdad? Y Llegar A un verano Eh Sin Plata O Bueno Mejor Dicho Vamos A ponerlo Así Vamos A ponerlo Así Cortar Un fin de semana Para tener Un verano Largo Y sabroso O Tener Un Eh Tener Un fin de semana Sabroso Y Cortar El Verano Eh ¿Cuál es El más largo Ahí El fin de semana O el verano? Ok La comparación Ahí Ya no se puede Medir ¿Verdad? Porque Es obvio Y ¿De qué me refiero Con esto? Que un verano O sea Un verano Eh Que se haya ahorrado ¿Verdad? Que estén listos Para un verano Sabroso Pues se puede viajar Se puede Este Disfrutar De un sitio Este Estar En En diferentes lugares ¿Verdad? Una vacación Sabrosa ¿Verdad? Ok Bien sabroso Bien sabroso Yo prefiero Este Un verano Sabroso Este perdido En un lugar U otro Sencillo True Seekers Muy importante True Seekers ¿Verdad? Para vivir Una vida Sabrosa Para tener Una vida Full de magia Y descomunal Muy buena Esa True Seekers Este La quinta regla La quinta regla True Seekers ¿Están listos? Ya viene Con todo No se preocupen Por algo Que va a pasar En tres años No se preocupen Ahorita Por algo Que va a pasar En tres años De otra forma Si no pasa Más de tres días No vale la pena Preocuparse ¿Verdad? ¿Qué es lo que Quiero decir Con esto? Hay mucha gente Que se preocupa Que Ay no Que Que va a llegar La corrupción Que Va a empezar A poner todo Talco O La inseguridad Este O Que le va a pasar A mi tía X cosa ¿No? Entonces Empiezan a preocuparse De ahorita Ya True Seekers Si la Si la cosa No va a pasar En más de tres años No preocuparse Más de tres minutos Ese es mi favor True Seekers La idea La idea es Vivirla ahorita Sabroso Disfrutarla ¿Me entiendes? Vivir una vida Full de magia Sabroso ¿Verdad? Estar tranquilo Vivir una vida Full de magia Se suma Se suma A su camba Ahorita ¿Me entiendes? ¿Entendés? Sabrosa Esa True Seekers Muy importante También Igualito Importante Bueno Esta regla También es Igual de importante ¿Verdad? Como la base Que viene La primera ¿Verdad? Que es la sexta regla La sexta regla True Seekers Viene siendo Trátate a ti mismo Trátate a ti misma ¿Verdad? Como Como quieres ¿Verdad? Que los demás Te traten ¿Qué quiero decir Con estos True Seekers? Que O sea Hay gente Allá afuera Que quiere Que lo traten Como Con respeto ¿Verdad? Con respeto Con tranquilidad Con amor ¿Verdad? Tiene que Tratarse a sí mismo Tal cual Como es Si vas Si vas A Si quieres Que te traten Con seriedad ¿Verdad? No mentir ¿Verdad? No No pones A No pones Ese peleón No pones Odioso Odiosa ¿Verdad? No ser Despreciable ¿Verdad? Con otros Porque eso También se Regresa ¿Verdad? No estar No estar Tanto En En Droga No estar Tanto En En Alcohol Porque eso También incluye ¿Verdad? Todo eso Estás Ebrio Todo el Tiempo ¿Cómo Te van A tratar Te van A tratar Como un Borracho Eso No es Te van A tratar Como una Persona Ebria ¿Verdad? Eso No es Entonces Tratarse Como Con Respeto Tal cual Que la Gente Te Quiera Que la Gente Te Pueda Respetar ¿Verdad? Que la Gente Te Quiera ¿Verdad? Trátate A ti Mismo Primero Con Amor Trátate A ti Mismo Primero Con Respeto Pues Porque La Forma Que Tú Eres Eso No Lo Va A Cambiar Nadie Eso Más Bien La Gente Alrededor Lo Debe De Aceptar ¿Verdad? Lo Acepta Mucho Más Rápido Si Te Tratas A ti Mismo Con Amor Con Respeto ¿Verdad? Te Y eso Nadie Nada Y nadie Lo va A cambiar Más Bien Te Van A Apoyar En Eso Te Van A Seguir Por Eso ¿Verdad? Muy fuerte Esa Truth Seekers La Gente Te Ve Con Otra Cara Ok Está Haciendo Suma Su Camba Está Bien Así No Joda Truth Seekers Este Bueno La Última Truth Seekers Que También Viene Siendo Muy Muy Importante Para Vivir Una Vida Descomunal Ok Full De Magia Viene Siendo El Comer No Por Sabor Sino Por Medicina Que Quiero Decir Con Estos Truth Seekers Que Van A Ver Va A Ver Comida Que Hey Este Un Pollo Frito Ok Se Ve Sabroso Y Es Sabroso Pero No Es Tan Bueno Como Como Una Un Juguito De Tomate Como Un Una Sopa De Arveja Ok Ok Hey Las Decisiones Son Fuertes No Es Como Todo Porque Que Lo Que Pasa O Sea Quiere Vivir Una Vida Una Vida Larga Una Vida Sabrosa Siendo Sano Verdad Estando Tranquilo O Sea Sopa Tal Cual Ok Yo Les Digo Mi Experiencia Este No 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 Ha sido Fácil Pues Porque No Es Sabroso Tampoco Les Voy De Decir Que He Cortado Unas Galletitas Aquí En vez En Cuando Verdad Este Cortada Que Si Helado Verdad Uno En vez En Cuando Come Su Helado Su Cuestión Pero Yo Ahora Es Una Sopa De Arvejas Verdad Un Arrocito Con Lentejas Unos Platas No Una Cuestión Verdad Yo Me Quito La Carne Comida Procesada Verdad Este Entre Otros Porque Yo Sé Que O Sea Será Sabrosa La Cuestión Pero En Realidad O Sano Sano No Es Ok Entonces Muy Importante True Seekers El Reto A La Semana Vegana Reto Base Plata Y Ahí He Estado En Base A Plantas Ya Este Durante No Más De Siete Años Se Pase Eso Este Y Eso Equivale Mira 15 Años Más De Vida O Hasta Más Eso Extiende La Vida Como No Tienes Ideas True Seekers Sabroso Sabrosa Esa Y No Me Puedo Quejar De La Verdad Porque O sea Uno Se Mantiene Verdad Haciendo Su Mazu Calma Una Fuerza Una Cosa Energía Caminando Tranquilito A la Mañana Un Parquecito No 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 Otro Situ Que Yo Prefiera Estar Que Con Las Plantas Las Hojas Los Animales Los Árboles True Seekers Bueno Muy importante Esa True Seekers Como le vengo Diciendo Aquí Está Le Dejo Libro De Este Lado Verdad Que Habla Sobre Temas Como Este Y Mucho Más Este Lo Dejado En Facebook Como Para Que Todo Mundo Lo Lea Tranquilazo Verdad Pues Porque Yo Pienso Que La Educación Tanto La Educación Como Los Niveles Espirituales Como La Salud Todo Eso Debería Ser Gratis Así Pienso Yo No Sé Cómo Piensas Tú Verdad Como Lo Que Yo Vengo Diciendo Palante Pallar Trous Seekers A Elevar La Fuerza Me Entiendes A Levar La Vibración Puro Amor Take 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 Bendiciones Bendiciones Salud Amor Riqueza Agárrate Agárralo 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 Muy Importante Trous Seekers Porque Con lo Que Vengo También Diciendo Que La Salud El Nivel De Salud Que Se Llega De Adentro Todo Se Refleja Afuera Muy Importante Esa Bueno Ingeniería Interna Por Nire Estén En Novoa Libro Escrito Por Mí Bueno Fuerte Palante Para Allá Compartan El El Vídeo Tú Sabes Cómo Es Alguien Lo Va A Necesitar Alguien Que Oye Que Este Interesado En Tener Una Vida Mejor Vivir Su Vida Con Magia Verdad Estar Alegre Y Bendecido Ok Y Bueno Tal Cual Como Es Les Haya Gustado El Video Pasen Un Buen Día Chao Sub volume Abına Aba Sub Sub Gracias.